de las vías que estaban cerradas como consecuencia del paro minero. Además, fue declarado el toque de queda en 10 municipios afectados. Nos conectamos inmediatamente con Yosimar Bustamante, enviado especial que hace todavía presencia en el Bajo Cauca del departamento de Antioquia, específicamente en el municipio de Caucasia. Yosimar, buenas noches, cuéntenos detalles de esta jornada de viernes. María del Pilar, Carlos Ignacio, un saludo especial para ustedes y por supuesto a los televidentes que a esta hora se conectan con nosotros a través de Teleantioquia, noticias de las 7 de la noche. Pues en Teleantioquia hicimos un recorrido previo al toque de queda, donde varios miembros del ESMAD, de la policía y el ejército estuvieron haciendo la ronda para proteger algunos espacios públicos, pero también algunos negocios privados. Varias personas inmediatamente empezaron a empacar en la plaza de mercado sus productos y recoger todo lo que estaba exhibido para poder salir a sus casas. Sin embargo, en este momento, pues no todo el mundo está cumpliendo infortunadamente este toque de queda. Todavía se ven vehículos, motocicletas en las calles, el comercio, unos cerraron, recordemos que las droguerías y las farmacias en este momento pues se encuentran allí algunas abiertas. También hay que decir que en medio de este recorrido nos encontramos con una persona que al parecer fue herida en uno de estos disturbios presentados durante la tarde. Fue trasladada a un centro asistencial por urgencias en una de las patrullas de la policía del municipio de caucasia. Nosotros estamos haciéndole obviamente seguimiento a todo este tema de lo que viene ocurriendo en este municipio del bajo cauca antioqueño. Además, como ustedes bien lo mencionaban, María del Pilar, hay toque de queda en este momento en el departamento de Antioquia, en varios municipios. Son diez municipios en total que comprenden el bajo cauca antioqueño, entre ellos Cáceres, Caucasia, Nechí, Tarazá, El Bagre y Zaragoza, esto en el bajo cauca, pero también algunos municipios como Yalí, Vegachí, Remedios, Segovia y Yolombó en el nordeste del departamento de Antioquia y finalmente Valdivia en el norte de Antioquia. Recordemos entonces que este decreto impartido por la gobernación del departamento de Antioquia pues empezó a regir a partir de las seis de la tarde y se extenderá hasta las seis de la mañana de este sábado, once de marzo. Y también, pues, recordemos quiénes están exentos rápidamente. Estarán exentos de esta medida de toque de queda personal de salud, fuerza pública y las empresas de servicio público. Y quien no acate la norma, pues, deberá responder con una multa que según lo señala el código de policía. Y la gobernación de Antioquia justificó todo esto con varios puntos que más adelante estaremos obviamente ampliando. Entre tanto, les cuento que, pues, otro tema importante que nos preocupa es el tema de había varias personas que por parte del clan del Golfo estarían, pues, digamos, secuestrados por ellos o retenidos ilegalmente y son dos jóvenes de 15 años. Pues, al parecer, lo que dice el clan del Golfo es que los deja en libertad a estos dos menores de edad que estaban retenidos y, al parecer, habrían cometido un delito aquí, específicamente en el municipio de Caucasia. Pues, la delegación conformada por la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y una ONG de Derechos Humanos de la región del Bajo Cauca antioqueño recibió a los dos adolescentes de 15 años. El bloque Roberto Vargas, adscrito al frente Jason Leudo Chaverra, del clan del Golfo, retuvo a los menores, al parecer, por cometer un delito el pasado 6 de marzo. Y, cambiando un poco de estos temas, pues, también vamos a decir en este momento que el bloqueo ha sido o empezó a ser despejado en el municipio de Burítica, donde la Fuerza Pública abrió paso a la vía entre Marinilla y el, eh, todo la subregión del Urabá antioqueño. Allí hay un grupo de manifestantes, estaba bloqueando el ingreso, sin embargo, la Fuerza Pública tuvo que intervenir y ya comenzó todo el despeje de algunas zonas donde los mineros tenían bloqueados desde hace nueve días. ¿Qué hace la utilización de la fuerza? Tras la intervención de la policía, los manifestantes trataron de incinerar un bus para impedir el avance de la Fuerza Pública, que finalmente pudo habilitar el paso de los vehículos que estaban represados. Tienen gasolina e incineran el bus. Los manifestantes en el momento incineran la vía y el bus. Mientras se mantenía el bloqueo en la superficie, las actividades en los socavones ilegales continuaban, así como una de las razones por las que bloquearon la vía. La ministra de Ambiente reiteró que esos lodos corresponden a una obligación de la mina burítica consignada en la licencia ambiental. En una gran minería se tiene que ir haciendo el retrollenado a medida porque es la forma de ir recuperando el territorio y no al final dejar un gran pasivo ambiental. Pero la solución no está en esa disputa, la solución de fondo no está en esa disputa entre la licencia ambiental y la práctica del pequeño minero que está tratando de... La funcionaria explicó que el gobierno nacional busca alternativas para avanzar en un distrito minero también en esta región, con el fin de brindar más alternativas de formalización. Tenemos a esta hora las siete de la noche, diez minutos, continuamos en Teleantioquia Noticias de las siete de la noche. Después de levantarse la mesa de diálogos entre los voceros de los mineros y también el gobierno departamental, la Iglesia Católica y algunos miembros de la delegación del gobierno nacional, pues el vocero principal de los mineros también manifestó que han venido dialogando y que no se justifica que todos regresen de manera rápida a sus territorios si no hay garantías para ellos. Escuchemos lo que dijo Saúl Bedoya al respecto. ¿Cómo se entiende que para seguir dialogando nos tengamos que ir para la casa? Aquí se está fraccionando el derecho legítimo a la protesta pacífica. Ahora nuestro compromiso es demostrar lo que es pacífico. De parte de la mesa el gobierno dice que ya esto no da más y que por ende como institución en cuanto a la fuerza pública y militar tienen que actuar para garantizar el derecho y tienen que enfrentar los bloqueos, pues nosotros estamos diciendo esos bloqueos no son nuestros, deslíguenos de esas responsabilidades aisladas. Con respecto a cuándo se reanudará esta conversación entre todos los miembros de esta mesa ministerial por parte de este paro minero, pues Saúl Bedoya dijo que hay que darle tiempo a que el gobierno departamental pueda evaluar bien la situación junto con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Estamos a la espera en que cuando ellos los vean conveniente, es un tiempo prudencial y que tenemos que ser totalmente respetuoso de esas valoraciones que requieren juicio, seriedad y creo que la mesa tiene la seriedad y por lo tanto démonos el tiempo. A las 7 de la noche, 12 minutos, yo me despido con esta información desde el municipio de Caucasia, Carlos Ignacio, María del Pilar, ustedes tienen más información en Teleantioquia Noticias de las 7 de la noche. Yosimar, gracias por este cubrimiento, ahí teníamos a Yosimar Bustamante, enviado especial de Teleantioquia Noticias para entregarles a ustedes información detallada y precisa, el desarrollo de los hechos que allí están ocurriendo en el Bajo Cauca antioqueño. Pues como consecuencia de estos bloqueos de los mineros en las vías, los transportadores de carga reportaron pérdidas superiores a los 80 mil millones de pesos. El paro de los mineros en el Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia, frenó por nueve días el movimiento de carga, especialmente desde y hacia la costa atlántica. Han sido 85 mil toneladas las que han dejado de movilizarse cerca de 7 mil 200 viajes y unas pérdidas cercanas a los 45 mil millones de pesos. Según la funcionaria, unos 8 mil 500 viajes no pudieron hacerse por los bloqueos, que además mantienen todavía en precarias condiciones a los conductores que estuvieron casi 200 horas obligados a quedarse en las carreteras. Pues en instantes estaremos en directo con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien está realizando una rueda de prensa en la gobernación de Antioquia con todos estos temas, nuevas medidas que se van a adoptar en segundos. Ahora les contamos que cientos de camiones permanecen represados en la autopista Medellín-Bogotá debido al cierre total que desde ayer aplica entre Alto Bonito en el Santuario y Caño Alegre en San Luis. Se estima que los trabajos de remoción del derrumbe que obstruye el paso tarde entre dos y tres días más. La continua caída de material sobre la calzada entre pequeños y grandes deslizamientos representan un peligro inminente para trabajadores y viajeros. Incluso el temblor de tierra de esta madrugada agravó la situación. Con el sismo se presentaron otros deslizamientos en ese mismo punto que generan un peligro inminente. Es por esto que con la maquinaria que tenemos en el momento, que son alrededor de 20 máquinas amarillas y volquetas. A muchos transportadores los tomó por sorpresa el cierre y permanecen sobre la vía esperando y definiendo qué hacer con la carga. La orden de la empresa esperemos porque ellos no van para los gastos del carro vacío, no da para los gastos. Y como están los fletitos, no nos da tampoco aquí. No, pues ya me autorizaron para dar la vuelta por Berrío. Ya la empresa autorizó y dar la vuelta por Berrío porque ya llevamos dos días acá esperando. El tránsito para los habitantes de Cocorna y San Francisco lo están garantizando las autoridades. Para vehículos de carga pesada le recomiendan tomar vías alternas.